La primera, la mentira, de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio, de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira, de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira, de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira, de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira, de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira, de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira, de César Portillo de la Luz. Y ese pacto, no eres con Dios. Si pudiera expresarte, como eres de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Ese amor delirante, que abraza mi alma, despacio. La primera, la mentira, de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira, de César Portillo de la Luz. Siempre tú estás conmigo, en mi tristeza. Estás en mi alegría, y en mi sufrir. Porque en ti, se me cierra toda mi vida. Si no estás conmigo, en mi tristeza. Si no estás conmigo, mi bien, no soy feliz. Eres pasión, pasión, pasión de mí, yo quiero estar contigo. Y yo soy dichos, porque me quieres también. También, 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 porque me quieres también. Y yo soy dichos, porque me quieres también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!